No llegan los testigos Como si no hubieras podido escoger otros más que tus amigos Felipe y Memo Uy, con lo mal que me caen Pueden elegir otros si quieren Ahí llegan ya ¿Por qué llegan tarde? Ahí está la una Es la una y diez Ay, qué tanto es tardito Bueno, bueno, vamos a proceder a casarnos Acérquense, por favor Quiero ver que te cases Para poderle decir a la señora Estefanía Que ya puede estar tranquila Señora Usted no puede hacer eso ¿Qué es lo que no puedo hacer, Fidelina? También se me está prohibido acariciar a mi hijita Anda Vete a jugar al jardín Me avisas cuando venga tu papá, ¿eh? Y le dices que quieres que me quede aquí para siempre ¿Entendido, mi amor? Sí, mamita Pero Fidelina quiere que me bañe y termine la tarea Ve al jardín que yo te doy permiso ¿Quieren guerra? Pues la van a tener En cuanto a Carlos Añel Va a tener que venir en helicóptero Y entrar por el techo de la casa Si no quiere verme No se pierda las últimas semanas de su telenovela La Usurpadora ¿Y si viera cómo la besa? Y la abraza y la papacha ¡Hipócrita! ¿Y sabe lo que le dijo la muy sinvergüenza? Que necesita que la quieran mucho Que le tengan lástima Que se lo diga al señor Carlos Añel Que le digan que la quiera Y que nunca se separe de ella Pero... Esa mujer es un demonio ¿Bueno? Soy yo, Carlos Añel Paulina, ¿dónde estás? En la suite del hotel Ya está todo listo Puedes traer a Carlitos cuando quieras Lo estoy esperando Ahora los testigos Bien Ya son marido y mujer ¡Felicidades! No llores ¿Qué pasó, doña Abigail? Quiero que esté feliz. ¿Poco no lo está? Sí, amigo, sí, pues estoy bien. Claro, ¿cómo no va a estar feliz si ya consiguió lo que quería? Casarla. Bueno, ¿y los novios no se besan? ¡Claro! ¡Cesco! 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 ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Na, na, na! Eres muy bueno, Leandro. Te voy a querer mucho. Ojalá sea tanto como yo a ti. ¡Vamos a brindar por la felicidad de los novios! ¡Porque sean muy felices! ¡Vamos! 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 Elvira, quiero que me consigas un licenciado. ¿Y le dices que venga a verme aquí en mi casa? ¿El licenciado Montesinos? No. Ese imbécil no sirve para nada. Quiero uno que sea pillo, tranza. Esos son los buenos. Por lo menos si no ganan los pleitos, dan guerra. El licenciado Montesinos no hizo nada por evitar que se ensuciara mi nombre. Está bien, señora. Veré a quién le consigo. ¿A qué hora viene su esposo a comer? Dos y media, tres. Son las tres. Y me gustaría presenciar su primer encuentro con él aquí, en el hogar. Pues si viene, vas a tener ese gusto, Elvira. No lo provoque demasiado, señora. Mire que un hombre violento suele ser brutal. Eso quisiera yo. Que Carlos Daniel me agrediera. Que me hiciera daño. Señora. Ay, pero no hay cuidado. Carlos Daniel es un caballero. Yo los prefiero educados, señora. Cuando lo son demasiado, resultan aburridos. Tenemos que hablar, Paola. ¿Ya estás listo? Sí, papá. Es desesperado por ver a mi mamá. Gracias por todo, Patricia. La verdad, con Carlitos me sentía muy bien acompañado. Pero ninguna idea mejor que esa, que se vaya a vivir con su mamá. Le saludas a Paulina. No, tía Patricia, mi mamá es Paola. Paulina es la hermana gemela. No lo sé por qué todo el mundo se equivoca. Vamos, papá. Sí, Carlitos. Vamos. ¡Enviva la novia! Mira, hazlo feliz. Te devolvió la honra. Ay, sí, madrina. Sí, yo lo quiero. Ahora eres una señora casada. Debes ser muy seriencita. Sí, madrina. Ya eres mi esposa, Viviana. Cabecita de trapo. Esta boda ha sido sencilla, mi amor. Pero te prometo que cuando cumplamos un año de casados, vamos a dar una fiesta por todo lo alto. ¿Cómo me veo con el vestido? Lo recortaste demasiado. Pero tenés preciosa. ¿Verdad, doña Abby? Sí, mi hijo. ¿Y tú te has visto en un espejo? Estás guapísimo. Ay, sí, madrina. Leandro es re guapo. Por eso me gusta tanto. Guapo y bueno. Por eso tienes que hacerlo feliz. Sí. No puedes quitarle autoridad a Fidelina sobre Lisette. Es mi hija. Sabes bien que no lo es. Pero me quiere como tal. Y le ha dado alegría verme. Lisette tiene que seguir su disciplina. Y tú no vas a quebrantarla. Aquí ya soy una señora. Y Fidelina una sirvienta. Pues yo soy más señora que tú. Y te digo que la niña cuando viene de sus actividades tiene que bañarse, cambiarse de ropa y hacer sus tareas. Nunca le he hecho daño a Lisette. Ni bien tampoco. Sin embargo, me quiere. Está confundida. Está bien. Vamos a sacarla de esa confusión. Elvira, por favor. Dígame, señora. Ve al jardín y trae a la niña. Vamos a decirle que yo no soy su madre. ¡Ven, Carlitos! ¡Mamá! ¡Mamita querida! ¡Ven, Carlitos! No se pierda las últimas semanas de su telenovela La Usurpadora. ¿Aquí vamos a vivir tú y yo? Por ahora sí, Carlitos. ¿No vas para la casa? De momento no. Mamá, ¿no estás enojada con papá? Claro que no, Carlitos. Te lo he dicho muchas veces, pero no has querido creerme. Mamá, ¿y por qué nunca le das un beso a mi papá ni él a ti? No dé un paso, enfermera. La señora me está ordenando. Aquí las órdenes las doy yo. Si Lisette estuviera en edad, le diría la verdad, Paola. ¡Ay, tonterías! El cuidado de Lisette está encomendado a mí y yo lo derego en Fidelina. Eso cuando yo no estaba aquí. Eso va a ser ahora y siempre. No creas que me das miedo, Piedad. Mejor no me provoques, Paola. Lalita. Mande, abuela, Piedad. Ve a buscar a Lisette al jardín y la traes ahora mismo, aunque no quiera. Sí, abuela. Mientras más la tiranicen ustedes, más me querrá a mí. Como antes. Yo siempre seré para los niños su mamita querida. La que les traía regalos. La que les daba besos en vez de órdenes. Y la que los descuidaba en todo lo demás. No soy ninguna criada para bañar niños y darles comida y dormirlos. ¡No quiero! ¡Suéltame! ¡No quiero! ¡No quiero! Tienes que entrar aunque no quieras. Mi mamá me dio permiso para jugar. La abuela, Piedad, dice que te lleve. ¡No quiero! ¡No quiero! Óyela como grita. Eso querías, ¿verdad? Eso lo quieres tú. Yo le proporciono la felicidad de irse a jugar. Tú la martirizas. Los niños necesitan recrearse. Usted no se meta. Lo que necesitan mis bisnietos. Yo lo sé. Y yo, que soy una profesional. Una profesional que está únicamente para...